Tras dos años de su desaparición, confirman que Sebastián Y.G. fue hallado sin vida. Este martes, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Aviv, dio a conocer que Sebastián fue localizado sin vida, a dos años de su desaparición. Por medio de una conferencia de prensa, el procurador indicó tras diversos operativos, pruebas y audiencia de una persona que estaba vinculada a proceso por la desaparición del joven. El acusado dio a conocer el lugar en donde se encontraba la víctima. Por eso, el 29 de octubre de este año, tras un cateo, se hallaron los restos humanos de la víctima en Ciudad Sahagún. Asimismo, dijo que la identidad fue confirmada por el protocolo correspondiente y que los resultados concluyeron que se trataba de Sebastián. Aviv Nicolás recordó que, derivado de estos hechos, el 3 de diciembre del año pasado detuvieron al culpable y, seis meses después, su defensa solicitó la autorización del procedimiento abreviado como forma anticipada de terminar el proceso, a lo cual accedieron las víctimas indirectas y que consiste en el reconocimiento de la culpabilidad del imputado por los hechos, que la ley señala como desaparición cometida por particulares, en agravio de la víctima, la imposición de una pena de 25 años de prisión y una multa de 4.000 veces la unidad de medida y actualización, la reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas y dar a conocer el lugar donde se encontraba la víctima para su localización y, finalmente, el otorgamiento de una compensación monetaria.